Buscando en el baúl de los recuerdos Osasuna, el último equipo visitante en el Molinón, fue el primero que jugó el trofeo Costa Verde, antigua denominación del intermitente Villa de Gijón. Esta instantánea corresponde al encuentro jugado en el campo gijonés y organizado por el Sporting en colaboración con GIFESA, Sociedad de Festejos Dependiente del Ayuntamiento. Fue el 2 de septiembre de 1962. El partido acabó en empate a dos, pero el Club Navarro cedió el trofeo al conjunto local. Con el arbitraje de Prendes, Medina era el capitán rojiblanco. Pocholo y Álvaré, nombre deportivo de futbolista de Vegarango, fueron los autores de los goles gijoneses. El Sporting tiene el récord de goleada en un partido oficial con la visita de Osasuna a Gijón. Fue en enero de 1994. El espectacular 7-1 estuvo firmado por Skych en cuatro ocasiones, Stanitz en dos y Abelardo. La alineación la vemos en la foto. De izquierda a derecha en la fila superior están Muñiz, ahora entrenador del Málaga, Oscar, médico del Zaragoza y de la selección, Emilio Iscierte, Stanitz, Abelardo y Pablo. Agachados a Arturo, entrenador del Roces Juvenil, Miner, entrenador del Riva de Sella, Skych, castaño, jugador del Marino y Sabou. En los años 70 las fotos de la temporada se hacían en el primer entrenamiento. Esta imagen corresponde al inicio de la temporada 1970-71, en la que aparecen de izquierda a derecha, Carriega, Kini, Churruca, Juan Valdés, La Bandera, García Cuervo, José Manuel, Alonso, Herrero II, Paquito del Riego, Herrero I, Puente, Echevarría, Miera, Tati Valdés, Pascual, Puente, Castro y el segundo entrenador, Luis Inmenende.